Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos, mis amigos, para la sexta competencia de la tarde. Un Made in Special Way de 50 mil dólares para caballos de cuatro y más años de edad. Distancia una milla y tres dieciséisavos, es decir, mil novecientos metros. Comparten el favoritismo, el uno, Uncle Gio, el nueve, Frontier Market y el número dos, Playing Hooky. Vamos a ver qué sucede. Esta es la antesala del Rainbow Six que comienza en la séptima carrera de hoy. El Rainbow Six a jugar. Y recuerden que mañana ha acumulado mínimo 750 mil dólares en el Rainbow Six, garantizado ya. Entrando a Frontier Market, atención. Todos adentro. Arrancan los competidores de la sexta competencia de la tarde hoy aquí en Goldstream Park. Viene rápidamente por la parte interior, Playing Hooky, por el centro, Golden Bullet, a tratar de dominar las pruebas. Es Golden Bullet del cinco que se va al primer lugar. Ataca el número ocho, Frontier Market. Se va al segundo. En el tercero aparece Electro. En el cuarto viene metiéndose en la pelea Spore. Luego viene quedándose el dos, Playing Hooky. Más atrás se queda el número tres, Blue Red Line. Junto al uno, Uncle Gio, y que se quedó Inhibition en el último lugar. El cinco, Golden Bullet, está en punta. Trae cuerpo y medio sobre Frontier Market en 24-2. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero aparece Electro. En el cuarto, por la parte central, está Spore. En el quinto, por dentro, Playing Hooky. En el sexto, por la parte central, aparece Uncle Gio, el favorito. Luego viene quedándose Blurred Line. Se quedó en el último lugar, Inhibition, a unos nueve cuerpos de la punta. Golden Bullet, con Julián Leparó, está adelante. Trae un cuerpo y un cuarto sobre Frontier Market, que está en el segundo. En el tercero trata de meterse en la pelea Electro. Hacer lo propio por la parte central, el número siete, Spore. Por dentro, Playing Hooky está quinto contenido. En el sexto, Uncle Gio. Luego trata de meterse en la pelea número cuatro, Inhibition. Y ahora dejó en el último lugar a Blurred Line. En 48'3, el parcial para la media milla, domina Golden Bullet. Insiste, Frontier Market, que es exigido por Castellano. Y va a buscar la carrera en el tercero, Spore. En el cuarto, trata de meterse Electro en la pelea por la parte central. Hacer lo mismo, Uncle Gio. Playing Hooky está en el sexto lugar. Y se quedó penúltimo, Blurred Line. Otra vez Inhibition en el último lugar. 72'4 a los 1.200 metros. Por fuera, Frontier Market. Por dentro, Golden Bullet. Trata de meterse en la pelea desde el tercero por la parte central de la cancha. Spore. Hacer lo mismo, Uncle Gio. Más atrás trata de meterse en la pelea también el número tres, Blurred Line. Cuando van a ingresar ya a la recta final, Frontier Market. Ha pasado a dominar Golden Bullet. Insiste, Uncle Gio hace lo propio por la parte central. Desde el fondo, mejora Playing Hooky. Frontier Market está en punta. Insiste, Uncle Gio. Playing Hooky trata de buscar un pase. Domina Frontier Market. Uncle Gio y Playing Hooky por la parte central. Trata de lanzarse. Uncle Gio por la parte central. Está pasando a dominar. Insiste, Frontier Market. Pero Uncle Gio pasó y liquidó con yo. Verás que la carrera. Seguro Frontier Market. Tercero Blurred Line. Cuarto para Playing Hooky. Número dos.